Y seguimos en Filadelfia donde las autoridades buscan al conductor sospechoso de un atropello y fuga en Grace Ferry. Detectives cuentan que la víctima estaba caminando entre la calle 29 y la avenida Grace Ferry cuando un chofer se pasó un semáforo que estaba en rojo impactando al hombre. El conductor se dio la fuga en un Dodge Charger color carbón. Si sabe algo sobre este caso, llame a la uniformada. Mientras tanto, en el primer estado, una persona perdió la vida en un incendio residencial en Wilmington. El fuego se desató en la cuadra 9 de Barber Place. Hasta el momento se desconoce la causa del siniestro. La investigación sigue en pie.